gente creativa bienvenidos a mi canal el arte de julieta yo soy julie el día de hoy vamos a trabajar con este diseño de terrario que se está utilizando mucho se están utilizando muchos estos terrarios son bastante prácticos yo este lo estoy haciendo con esta plantita artificial pero se puede hacer perfectamente con una planta natural este terrario lo compré ya con esta planta y además está pegada pero algunos vienen sin planta y le puedes poner una planta suculenta un cactus o lo que tú quieras entonces le he hecho el nudo corona que me lo han pedido mucho lo elaborado ya para collares también y había hecho este diseño con terrario en el canal de instagram y me lo habían pedido también en youtube entonces bueno aquí lo tienen bien detallado el nudo corona se puede hacer mucho más largo se puede combinar nudos pero el resultado es realmente muy bonito y se lo he puesto con un fondo oscuro para que lo puedan apreciar espero que les guste si aún no te has suscrito al canal te invito a que lo hagas suscríbete y dale la campanita para que recibas todas las notificaciones de mis vídeos ya somos casi 100.000 en este canal de youtube ya somos casi 100.000 y bueno cuando lleguemos a los 100.000 voy a hacer un vídeo directo porque quiero saludarlos hace muchos días que no hago directos y los quiero saludar a través de un vídeo directo y también me puedes seguir por las redes sociales arroba el arte de julieta disfruten del vídeo para elaborar este diseño voy a utilizar este macetero o terrario creo que le llaman terrario trae su argollita acá para colgar y esta planta es artificial yo lo compré así algunos vienen sin la planta y se le tendría que meter una plantita pero este que yo compré ya traía la plantita esto viene todo pegado solo falta ponerle el colgante y se lo vamos a hacer por supuesto con macramé voy a usar cuerda de algodón de 3 milímetros que la pueden encontrar en mi tienda de etsy en la descripción voy a dejar el enlace cortaré dos cuerdas de 2 metros cada una y una cuerda más corta de aproximadamente 70 centímetros bueno tengo las dos cuerdas dos cuerdas de dos metros cada una la voy a doblar a la mitad doblo las dos cuerdas de dos metros cada una y ahora la voy a cruzar las voy a cruzar la cuerda vertical la tengo en la parte de abajo y la cuerda horizontal la tengo en la parte de arriba como pueden ver cada una de las cuerdas se va a dirigir se va a dirigir hacia el lado izquierdo voy a comenzar con la cuerda de abajo la voy a llevar a la izquierda y la vamos doblando así siempre va a ir hacia el lado izquierdo ahora voy a coger la de la derecha y la voy a doblar hacia su lado izquierdo ahora voy a coger la de arriba pero no la que acabo de llevar sino la de al lado y la llevo hacia abajo y la de abajo pero no la que acabo de llevar sino la otra la voy a llevar hacia el lado izquierdo y la voy a meter por el bucle que me dejó la primera cuerda que doble cuando yo lo haya metido ya entonces voy a ajustar todas las cuerdas y me va a quedar así para que lo entiendan mejor voy a repetir todo el proceso voy a desatar y lo vuelvo a hacer voy a repetir entonces tengo las dos cuerdas de dos metros cada una la voy a doblar para que quede las cuerdas del mismo largo voy a doblar y las cruzó cruzó las dos cuerdas la cuerda vertical como pueden ver la tengo en la parte de abajo y la cuerda horizontal la tengo en la parte de arriba voy a comenzar llevando la cuerda de abajo la cuerda de abajo está que está en la parte de la cuerda que está precisamente en la parte de abajo y esta tira que está en la parte de abajo de mi mano la voy a llevar hacia arriba y la pongo al lado de su compañera así luego sigo con la de la izquierda voy a ir así en forma como va el reloj la de la izquierda y la voy a doblar también sobre estas dos y la pongo así al lado de su compañera luego continúo con la de arriba pero no la que acabo de llevar sino la que estaba antes y la voy a llevar hacia abajo y luego la de la derecha pero no está que acabo de llevar sino la que estaba antes la voy a llevar hacia la izquierda y la voy a meter por el bucle citó que me había dejado la primera cuerda que doble la voy a meter por allí si no te sale a la primera sigues practicando que seguro te va a salir este es el nudo corona ajustamos todas las cuerdas ajustamos bien todas las cuerdas y nos queda así ahora vamos a repetir todo el proceso vamos a comenzar con la cuerda de abajo la llevamos hacia arriba la llevamos hacia arriba tratamos de ponerla del lado izquierdo para no confundirnos sabemos que siempre la que vamos a mover en la que tenemos del lado derecho luego está de la izquierda la vamos a llevar al lado derecho continuamos con la de arriba la llevamos hacia abajo la ponemos fíjense del lado derecho y luego la de la derecha pero no está que acabo de llevar sino la que estaba antes la llevo hacia la izquierda y la meto por el bucle esto se va a repetir por todo el diseño exactamente igual ahora ajustó cada una de las cuerdas debe ir hacia un lado una queda a la derecha la otra queda a la izquierda otra queda arriba y abajo y nos queda así entonces lo voy a repetir comienzo con la de abajo va hacia arriba trato de ponerla del lado izquierdo esta la llevo hacia la derecha la de arriba la llevo hacia abajo y la de la derecha la llevo hacia la izquierda y la meto por el bucle citó que me ha dejado la primera cuerda que he doblado y ajustó todas las cuerdas ajustó la de abajo ajustó la de la izquierda ajustó la de arriba y ajustó la de la derecha y ya ahí se me va formando el nudo corona y ahí se me está formando el nudo corona cuando ya el diseño que va avanzando nos va quedando así miren este nudo tan bonito por el tamaño que tiene yo lo puedo meter así entre los dedos para trabajar más cómodo voy a repetir un poco el proceso tengo la cuerda superior la cuerda de abajo la de la derecha y la de la izquierda y las puedo trabajar en esta posición la cuerda de la parte de abajo sube siempre la pongo del lado izquierdo de la cuerda la de la izquierda va hacia el lado derecho la de arriba pero no la que acabo de llevar sino la compañera baja y la de la izquierda entra en el bucle que ha dejado la primera cuerda este nudo es muy bonito se puede usar para hacer pulseras anteriormente se los explique en en una pulsera y en un collar pero se puede usar para muchos diseños y es totalmente repetitivo todo el nudo constantemente vamos a hacer lo mismo si al principio no te sale debes tener un poco de práctica a practicar hasta que te salga se usan para hacer pulseras de la amistad para regalar a los amigos con este modelo y así vamos ajustando hasta que tengamos el largo deseado cuando ya entonces tenemos el largo de nuestro diseño terminado ahora estas puntitas las vamos a meter por esta argollita que tiene el terrario acá miren y vamos a meter las cuatro puntitas las vamos a meter por acá y luego vamos a hacer con la otra cuerda de aproximadamente 70 centímetros vamos a hacer acá un nudo mágico acá voy a hacer un nudo mágico bueno ahora con la cuerda más corta vamos a hacer el nudo mágico doblamos la cuerda dejamos una más cortita y la otra más larga la ponemos sobre todas las cuerdas y con la cuerda larga comenzamos a envolver tratando de de volver hasta que la cuerda más larga se nos haga más cortita y con mucho cuidado especialmente si no estamos trabajando con un terrario de cristal como lo estoy haciendo yo hay que hacerlo con mucho cuidado para que no se nos rompa claro aquí vamos dándole la vuelta lo puedes hacer en una mesa si te parece más cómodo y luego entonces la cuerda larga la meto sobre la el bucle citó que me queda en la parte de abajo la verdad es que trabajar con esta este terrario esta bola de cristal da un poco de nervio entonces ahora la voy a meter voy a meter la unión voy a cortar todos estos excedentes y con este trocito de cuerda que me queda lo voy a meter por acá por la parte de arriba para colgar el terrario al cortar bien todos estos trocitos no se ve donde se han unido las cuerdas si se corta al ras que quede la unión bien escondida el diseño queda mucho más profesional se puede utilizar para hacer asas para carteras para los maceteros se le pueden dar muchas utilidades a este nudo bueno ya lo tenemos listo ya he cortado las cuerdas miren cómo nos queda y ahora para colgarlo tengo esta opción ponerle el otro trocito de cuerda que tenía o una más fina y creo que usaré la cuerda más fina pero cada uno lo puede colgar como quiera también lo pueden hacer directamente con un ganchito solo falta ponerle el nudo y colgarlo ya se lo voy a enseñar cuando lo tenga colgado y así se ve el terrario ya ha terminado ya lo tengo colgado por supuesto con estas plantas artificiales pero ustedes pueden usar plantas naturales esta es una opción perfecta para las personas que no saben mantener las plantas pero pueden ponerle plantas naturales y así queda el terrario miren lo bonito que se ve se ve muy bonito espero que les haya gustado esta idea y ya han visto el resultado miren lo bonito que se ve lo voy a bajar para que lo vean lo vean completo miren miren lo bonito que se ve el terrario se puede colgar este sería un regalo muy bonito por ejemplo para el día de las madres pueden elaborar sus terrarios buscar un poco de una idea creativa para colgar las plantas también con cristal se le pueden poner plantas suculentas se le pueden poner plantas colgantes bueno una cantidad de diseños que se pueden hacer con estos terrarios que se están usando mucho para los jardines para las terrazas para los balcones y los usan con una cuerdita súper sencilla pero nosotros que nos gusta el macramé y nos encantan los nudos no vamos a ponerles una cuerda muy sencilla tenemos que hacerle un nudo elaborado porque tienen que hacer la atracción de todos nuestros amigos y familiares espero que les haya gustado este diseño y como ya casi somos 100.000 en este canal de youtube ya somos casi 100.000 100.000 suscriptores en el canal de youtube vamos a hacer un vídeo directo cuando llegan los 100.000 voy a hacer un vídeo directo los quiero saludar quiero que conversemos un poco que me pregunten cositas responderle vamos a hacer un vídeo directo ahí dinámico para conversar un poco porque bueno hace mucho que no hacemos directo así que atentos cuando llegan los 100.000 voy a hacer un vídeo directo si aún no te has suscrito al canal te invito a que lo hagas suscríbete ya tengo casi 200 vídeos todos con diseños hechos con macramé y todavía hay muchas ideas pendientes todavía tengo muchos proyectos una lista larguísima de proyectos que aún no he elaborado y me falta mucho por hacer y me siguen mandando ideas sígueme mandando ideas yo sé que siempre me están mandando ideas yo las tengo en lista y la voy a hacer todo a su tiempo pero lo voy a hacer así que si no te has suscrito al canal te invito a que lo hagas suscríbete no te pierdas mis vídeos darle a la campanita también me puedes seguir por las redes sociales arroba el arte de julieta también tenemos el grupo de facebook el arte de julieta guión macramé tenemos un grupo maravilloso nos ayudamos mutuamente cuando no estoy yo para responder siempre hay alguien ahí en el grupo que responde es un grupo súper bonito súper agradable donde vale la pena estar porque hay mucha solidaridad nos ayudamos compartimos compartimos nuestros diseños y nos la pasamos súper bien en este grupo te invito a que seas parte también del grupo me sigas por las redes sociales y en la descripción dejo los enlaces de mis redes sociales y otra información que seguro te puede interesar nos vemos en el próximo vídeo besitos